Babilón Bambino Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Me pones romántico, y eso que está del otro lado del Atlántico Bambina se siente fantástico, te mando un beso elástico Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú me traes Nutella, yo te enseño sabor Y tú tan playa positano, yo tranquilo morro soy Ey, quiero ser tu Babilón Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Buongiorno, príncipeza, amore mío, no te saco de la cabeza, estoy a mil Ey, porfa, manda pin, o acércate un chin, que te haga un lin-lin Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú no te alejosa voy Yo me lanzo cositanos y tú morro soy Voy así tu Babilón Boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, bailaré contigo Te amaré contigo, bailaré contigo El amor, el amor Así me dice la tía